Hola mi gente, estoy en la avenida Enriquillo en el sector de los Cacicasgos, la zona más exclusiva del Distrito Nacional de esta avenida que ven aquí es la avenida Enriquillo de todo este magnífico sector aquí en el Distrito Nacional y en este edificio, en ese edificio para estrenar estoy vendiendo apartamentos, tiene sus parqueos techados, seguridad 24 horas, es una zona magnífica, así que vamos a ver los apartamentos, mientras tanto les muestro entrando por aquí, ya les pueden ver el área de parqueo, seguimos por aquí, vamos a entrar aquí al área del lobby para que tengan una idea de lo que estamos hablando, miren por esa puerta se pasa a los parqueos techados que tenemos aquí, parqueos techados Por aquí entramos al lobby del edificio, miren por aquí abajo los parqueos techados, tienen parqueos techados abajo y parqueos arriba, o sea tenemos varios niveles de parqueo Por aquí venimos al área del lobby y ahora vamos a subir a ver los apartamentos, por aquí tenemos el lobby, fíjense un lobby climatizado que tenemos aquí, lobby climatizado amplio para que las personas que vengan a visitarles, ¿verdad? Y los que vengan aquí pues tienen este lobby y aquí están los ascensores de última generación con su jardín, un edificio muy bonito, vamos a ver los apartamentos ahora, salimos del ascensor y vamos a ver, estamos en el sexto piso, vamos a ver uno de los apartamentos disponibles, miren, Bien, hablando por aquí tenemos este apartamento disponible que tiene su baño de visitas, desde que usted entra a su baño de visitas, vamos a ver, estamos aquí en el área de la sala, vamos a ver primero la cocina, Aquí tenemos una cocina moderna amplia, esta es la cocina con su despensa, miren la cocina muy bonita, ¿verdad? y con una vista preciosa, estamos en el sexto piso, esta es la despensa, se le deja así para que usted la ordene como guste, Y aquí tenemos el área de lavado, área de lavado y el cuarto de servicio, tiene su cuarto de servicio completo, cuarto de servicio completo con su baño, vamos a ver ahora el área de las habitaciones, Este apartamento tiene tres habitaciones, la habitación principal con su baño y un walking close, pero vamos primero a ver la parte de la sala, Aquí tenemos la parte de la sala, miren, estamos en la sala, en el sexto piso, y observen la belleza en área, los edificios, la claridad, la amplitud, cristales por todas partes, Esto es lo que se ve desde su balcón, aquí en la avenida Enriquillo, este es el Distrito Nacional, vamos a ver las habitaciones, Por aquí tenemos tres habitaciones, con dos baños, vamos a ver primero esta habitación, cuando usted entra al área de las habitaciones, Tiene un espacio, ¿verdad? y tiene su puerta para la privacidad, es decir, usted cierra esta puerta y usted tiene la privacidad, Esta es la habitación, esta habitación, también con su ventana, tiene un walking closet, miren ahí, el walking closet de esta habitación, Por aquí tenemos otra habitación, pero antes les muestro el closet de la ropa blanca y donde está el calentador, Aquí tenemos otra habitación, aquí tenemos otra habitación, con su amplio closet, miren que bonito, su vista, hermosa, Tienen todos la preinstalación de los aires acondicionados, y por aquí venimos al baño, de estas dos habitaciones, Y esta es la habitaciones, y esta es la habitación principal, una habitación principal ampliante, que tiene su bañera de ruso, Su bañera ampliante, su bañera moderna, para usted sentarse ahí, su baño, y por aquí tenemos el closet, el walking closet de la habitación principal. Este es un apartamento de sexto nivel, aquí en este edificio, en los casicascos, de aquí vamos a ver otro de los apartamentos. Seguimos en el sexto nivel de este edificio, y vamos a ver este otro apartamento, que está disponible, este es más grande, que vimos anteriormente, Noten el área desde que ustedes entran aquí, a la parte de la sala, una sala enorme, también con su vista de la ciudad, con sus ventanares, Vamos a ver la parte del comedor, miren aquí, el área del comedor, noten todo el espacio que tenemos aquí, que es enorme. De aquí venimos a la parte de la cocina, aquí venimos el área de la cocina, una cocina también moderna, amplia, Con su área de lavado, y su cuarto de servicio, aquí está el área de lavado, y ahí tenemos el cuarto de servicio completo, con su baño. Vamos a ver ahora las habitaciones, vamos a ver las habitaciones, son tres habitaciones grandes, las tres. Pasamos por aquí, a lo que es el baño de visitas, ahí tenemos el baño de visitas, y entramos al área de las habitaciones, que también tiene su puerta, para usted tener su privacidad, usted cierra ahí, y ya usted está en el área de las habitaciones. Entonces, entramos a esta habitación, esta es una habitación secundaria, con sus clósetes, con sus clósetes de madera preciosa, es de caoba, las puertas son en caoba, terminación de primera, todos seguimos por aquí, este es el clóset de la ropa blanca, y el calentador, pasamos al baño de las habitaciones secundarias, fíjense que la bañera es, esta bañera es moderna, que usted se puede sentar y acomodar, y esta es otra habitación, otra habitación también, con sus clósetes de madera preciosa, y vamos a ver ahora, la habitación principal, esta es una habitación principal enorme, miren la amplitud, miren la amplitud de esta habitación principal, y observen la belleza que usted va a ver dentro de su habitación principal, aquí en el área de los Cacicascos, en el Distrito Nacional, este es el baño de la habitación principal, y aquí tenemos el walking plaza, en este edificio, listo, con esa vista, miren desde aquí, vamos a ponerlo aquí para que la luz nos permita hacer la vida, esto es para la camarera, para que se vea bien bonito, con esta vista, con esa belleza, que ya se ve el mar, por aquí se ve el mar también, me le pido que usted dice, si usted quiere vivir en el Distrito Nacional, en los Cacicascos, en la mejor zona del Distrito Nacional, usted me llama ahora al 809-974-2565.